Y pues miren, así fue como quedó. Súper fácil y luce, la verdad, muy bonito. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más, miren, quiero recordarles, por favor, que se suscriban a mi canal. Activen esta campanita que está en los suscribirse y si este video fue de tu agrado, regálame un like. Aquí abajo también dejaré el link para que entres en mi página de Facebook y también me regales un like allá. Y no se pierdan de nada, chicos, de nada. Pues miren, entonces, vámonos al tutorial esperando que sea de su agrado. Es una delicia. ¡Vámonos! Para borrar esta base de cartón para pastel, vamos a ocupar lo que es fondant. Lo vamos a pintar, el color es del gusto de ustedes, yo lo voy a pintar en color violeta. Vamos a diseñar estas orillas de la base que se vean muy bonitas con pellizcadores. Estos se llaman pellizcadores, voy a estar utilizando el de corazón. Vamos a ocupar también agua, pincel y también un cortador de flor muy pequeña para estarle haciendo figuras. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es pintar mi fondant. Este video de fondant se los dejaré aquí al final, solo le hacen clic y van al tutorial completamente. Vamos a ir poniendo de poco a poco e ir amasando. Así es como pintamos el fondant. Pónganse un guante. Pues ya una vez que tenemos parejito el color de nuestro fondant, pues ahora sí vamos a extenderlo. No hay que dejarlo tan mellgadito, pero tampoco tan grueso, porque acuérdense que vamos a usar los pellizcadores. Cuando quieran saber si ya es la medida que ustedes ocupan, miren, está grueso, no está tan delgado, pero... Ahí está, perfectamente. Ya no lo vamos a extender más, ya aquí está la medida perfecta que yo necesito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es traer agua, que es con lo que voy a pegar este fondant en mi cartón. Pues aquí tengo ya mi cartón, tengo mi brocha y tengo, por supuesto, el agua, lo que voy a estar utilizando. Bueno, lo que vamos a hacer es muy fácil, voltear. A mí se me hace más fácil de esta manera. Le quito el exceso de azúcar. Ahí está. Lo que voy a hacer es ponerle agua al fondant. Recuerden que lo volteamos, es más práctico de esta manera. Y lo vamos a poner porque el cartón absorbe el agua. Ahora sí, voy a poner mi cartón. Lo pego. Ahí está. Hay que pegar rápidamente. Recuerden no ponerle en exceso de agua porque después puede pasar a esta parte de aquí del fondant y se va a ver mojado. Dejen traigo el cortador. Hay que pegar muy bien las orillas. Que no quede aire en esta parte de aquí. Esas son bombitas de aire. Y ahora sí, vamos a cortar. Cortamos. No lo vayan a cortar muy corto. También en esto de las bases es muy bonito dedicarle su tiempo al diseño para que os luzca su pastel completamente hermoso. Hay cartones muy bonitos, pero nada como que decores una base muy bonita. Cortamos. Listo. Con el alizador vamos a pegar muy bien todas las orillas. Cortamos. 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 Abajo le puse este que tengo aquí. Sería, haz de cuenta, una cajita más chica de lo alrededor del ángulo de mi cartón. Esto para poder maniobrarlo. Ahora sí, ahorita que está fresco nuestro fondant es de la forma que vamos a trabajar pellizcando. Siempre también recuerden que sí, nuestra base tiene que salir mínimo dos pulgadas de lo que va a ir nuestro pastel montado en medio. Así es de que yo le dejaría unas cuatro pulgadas. O sea, agarraré cartones más grandes para hacer las bases para que luzca más bonito. Eso yo les recomiendo a ustedes. Pero mínimo son dos pulgadas. Dos pulgadas tiene, tiene buena liga. Bueno, entonces, miren, estos pellizcadores yo los tengo hace muchos, pero muchos años. Están padrísimos. Y la forma de usar es bien, bien fácil. Este pellizcador es de corazón, miren. Ahí está. Yo lo que hago, le pongo una liga muy apretadita al pellizcador. Esto me ayuda a que no se abra tanto. Más o menos la medida que yo quiero, nada más. Ahí está, miren. Nada más agarro y pellizco. Y listo. Ya no se abre tanto, miren. Están padres estos pellizcadores. Ahí está. Es de corazón. Lo voy a usar así. Bueno. Entonces, la parte donde yo lo voy a usar va a ser en esta parte de aquí de arriba. No las orillas, porque aquí va el listón, obviamente. ¿Verdad? Va a ser más o menos aquí. Entonces vamos a centrarnos y... Ahí tienes maestrónita. Ahora sí. Aquí vamos con mucho, con mucho cuidado. Antes de nos acerco, voy a empezar en esta parte de aquí. Voy a hacer un corazón en pellizcador. Miren, ahí está. Y también le voy a poner una flor. Esto para hacerlo combinado bonito. Así seguimos. Ojalá que puedan apreciar ahí lo que estoy haciendo. Dejen que les muestro. Gracias. 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 Y pues miren, así fue como quedó. Súper fácil y luce, la verdad, muy bonito. Recuerden que todo este diseño lo tienen que dejar libre y el pastel el medio. Así es de que calculen ustedes para que les luzca. Y aparte, el listón en esta parte de abajo, muy delgadito. Para que luzca. Bueno, pero también, si quieres dejarle listón. Si no, también está perfecto. Pues espero que les haya gustado este diseño cortito, pero muy bonito. De una base más para ustedes. Así es de que nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Igual le pueden dar brillo y queda preciosa. Gracias por estar en un video más conmigo. Adiós.